Estamos en la cocina porque cuando las autoridades nos anunciaron el plan de racionamiento eléctrico, pensamos qué útil sería presentarle a la gente opciones de comidas frías para consumir durante los apagones, porque una de las principales preocupaciones era en que voy a calentar el almuerzo, el ayudo a los chiquillos. Además, no sé, y también otros temas, por ejemplo, las mamitas que almacenan su lechita materna y todo eso también, que trae bastante importancia en este tiempo, pero gracias a las lluvias de las últimas horas, ni hoy, ni mañana, ni pasado se realizarán cortes de electricidad. Sin embargo, mantenemos este tema considerando posibles cortes durante el resto de la semana o cualquier otro evento para que se requieran recetas que no sea necesario calentar. Como un paseo, por ejemplo. Correcto, por eso nosotros le dijimos a la nutricionista Nathalie Solera, que está con nosotros, para que nos diera opciones de desayunos, de almuerzos, de cenas frías que literalmente nos salvaran la tanda. Buen día, Nathalie, ¿cómo está? Buenos días, chicos, qué gusto estar acá con ustedes. Bienvenida. Igual, igual. Nathalie, ¿qué debemos tomar en cuenta para que nuestra comida sea balanceada, esta que vayamos a preparar y que además nos llene, ya que no podemos cocinarla? Claro, yo generalmente recomiendo que utilicemos como referencia el plato balanceado de Harvard. Este plato lo que incluye es carbohidratos, proteínas, grasos, o sea, que cuando nosotros vayamos a comer, tengamos un poquito de cada uno de esos nutrientes y que de paso también aporte muchos macro y micronutrientes. Entonces, por ejemplo, acá les traigo algunas opciones de desayunos que tenemos por este lado, que vamos a comenzar con esta. Lo que decíamos es que necesitamos que tenga básicamente carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, en este caso, tenemos una base de yogur griego que ahí nos está aportando bastante cantidad de proteína, además de que es delicioso, y si lo combinamos con frutitas y semillas, ya le damos como un plus a ese plato y está súper bien balanceado. Ustedes pueden utilizar las frutas que tengan en casa, las frutas tropicales de Costa Rica, que si vamos a la feria, pues tenemos un montón de opciones, ¿verdad? Y le agregamos las semillitas para aportar más cantidad de omega 3 y que también elevemos ese valor nutricional. Por este otro lado tenemos muy fácil, ustedes si tienen pancito en la casa, lo podemos tener ya previamente tostado, y si no, así suavecito también sabe rico. Y lo que le pusimos fue espinaca, aguacate, tomatitos cherry y huevitos, que eso es un salvatando siempre que uno va a un paseo. Uno puede tener ahí huevitos duros y se lo agrega ya sea una ensalada, un desayuno o incluso a un almuerzo. Y por acá una muy fácil que Thais se la estaba diciendo. Y es que tiene un nombre también. Thais yo muero. Ya lo pidieron por ahí. Esto básicamente son unas tortillitas de maíz con jamón de pavo, tiene quesito turrialba y le podemos agregar por encima algunos vegetales. En este caso yo decidí agregarle chucrut, no sé si saben qué es el chucrut. Es un repollo fermentado, aporta muchos probióticos y es también un salvatandas porque lo podemos tener ya previamente hecho y encima un poquito encurtido. O sea, eso lo preparamos en dos toques. Es como un escabeche eso. Claro, como un escabeche. Nathalie, tengo una pregunta. Siempre a la hora que se nos antoja pechuga de pavo, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿cómo la debemos escoger? ¿Cuál debemos, en qué debemos fijarnos? Porque algunas traen mucho sodio. Claro. De hecho, siempre, Nancy, es un problema el tema de los nitritos y nitratos, ¿verdad? Que se ha hablado mucho de la Organización Mundial de la Salud que contienen estos tipos de jamones o embutidos. Entonces, mi recomendación para ustedes en casa es que siempre revisen no solamente la cantidad de nitritos y nitratos que tienen, sino la cantidad de sodio. Ahora, es casi, para ser muy honesta, imposible encontrar buenas opciones en cuanto al sodio porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 140 miligramos o menos por porción. Y si revisamos los que hay en el supermercado, pues la mayoría van de 400 hasta 700. Entonces, al menos, si no podemos controlar 100% la cantidad de sodio, revisemos que sea pechuga de pavo rebanada y no jamón de pechuga de pavo porque hay una diferencia importante en eso. La importancia ahí es porque cuando el jamón lleva otro proceso industrial donde le agregan estos preservantes, que son los nitritos y nitratos, y era el estudio que les comentaba de la Organización Mundial de la Salud que decían que puede ser el alimento número uno en generar cáncer a futuro. Imagínense qué importante. Pero sí venden. Podemos ir a los supermercados y pedir que nos rebanen la pechuga de pavo. De hecho, en este caso, esta que tenemos por acá es pechuga de pavo rebanada. Es que se ve diferente. Sí, la textura. Exacto, se ve distinto ahí, tal vez en el cámara. Se ve como la carnita. Ajá, sí. Ahí básicamente es que cocinan la pierna del pavo, pues obviamente lleva sales y condimentos, pero al menos es menos cantidad y no nos aportan esos nitritos y nitratos. Ya, ¿qué tipo de queso recomiendas? ¿Un queso fresco? Sí, yo recomiendo un queso Turrialba semiduro. Es como la forma más fácil de conseguirlo en el supermercado y tienen un bajo contenido de grasa. Sí, porque los otros, aunque son muy ricos, son mucho más grasosos. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, entre más suavecito, entre más derrita el queso, si usted lo pone en un sartén y se le derrite eso riquísimo, es porque tiene un alto contenido de grasa. Pero estos quesos semiduros son suavecitos también y no son tan duros y tienen poco contenido de grasa. ¿Sabe dónde tiene que ir? A la feria del agricultor de aquí de pavo. La de pavas. Venden unos quesos frescos deliciosos y son de la zona de Turrialba. Yo me equivoco de Santa Rosa. Es quesero, Randall. Sí, es bien quesero. Bueno, esas son opciones de desayuno, ¿cierto? Sí. Tenemos lo del yogur, ya para hacer el recapitular. Ahí tenemos las tostaditas y esto. ¿Y para cenas? Ok, para cenas y almuerzos trajimos unas opciones demasiado fáciles. Ustedes pueden tener en casa lo que es pasta previamente cocinada. Yo recomiendo que si la pasta la vamos a tener previamente cocinada, la hagamos al dente. ¿Qué quiere decir al dente? Que no esté súper suave porque ya con la refrigeración se va a poner un poquito babosa, ¿verdad? Entonces, la idea es que quede un poquito durita. Y a esto, si ustedes lo ven, yo agarré un vasito de estos de vidrio que casi siempre en las casas tenemos. Le agregué unos tomatitos cherry, una cucharadita de pesto que se hace como con aceitito de oliva, quesito parmesano. Podemos ponerle albahaca y unos cuadritos de queso turrial y albahaca y eso es todo. Y tenemos un almuerzo completo que es delicioso y súper fácil de preparar. E incluso si le ponemos la tapita lo podemos llevar a un paseo o al trabajo. Si ustedes no tienen tal vez donde calentar. Así en resumen, Natalia, entonces, ¿qué alimentos debemos tener que nos salvan la tanda? Como estoy viendo, chalupas o tortillas. Claro, en el caso pues de las chalupas tenemos atún que es uno de los albatandos. Yo creo que como buen tico siempre tenemos atunes en la alacena. En este caso yo utilicé para estas chalupas un atún con vegetales que a veces tiene más saborcito, es un poquito más rico, ¿verdad? Pero es en agua, entonces no nos aporta tanta cantidad de grasa y de sodio. Que hablando del sodio también es importante revisar los atunes. Y si tenemos tortillitas de chalupas, salvatandos. Si tenemos pollo, si tenemos jamón, si tenemos atún, nos armamos unas chalupas en dos toques. Y de igual manera con la ensalada mexicana que ahora vacilábamos de que tiene frijoles, que pues es un alimento muy tico también, ¿verdad? Y podemos tener maíz dulce, frijoles, aquí lo que yo le puse es pechuguita de pollo, pero igual podría ser jamón o queso. Y le agregamos también una base de verdes. O hasta atún también. Hasta atún, exacto. Es que vean qué apetito son de ven. Es deliciosa. ¿Y cómo hiciste la pechuguita de pollo así, lo más simple? Lo más sano que se pueda, la pueden hacer hervida y tenerla ahí, digamos, ya en la refri. O pueden comprar incluso un pollo asado para los que andan más en carreras todavía, que también es un salvatandas. Lo tenemos ya picado, claro. No, en todo lado. Y lo tenemos ya picadito, sale, quitamos todas las piezas y con eso armamos desde chalupas, tortillas, podemos mezclar proteínas entre todas. Así es. Bueno, Nathalie, muy buenas ideas. Gracias. Vean, aunque hayan echado para atrás lo de los... Una para ustedes, dos. No, una para ustedes, dos para vos. Lo de los cortes. Creo que siempre es bueno porque no falta el día que se vaya la próxima. Bueno, ayer en casa se fue la luz. Ah, bueno, imagínate. Sí, a las ocho de la noche. ¿Qué hiciste? A veces yo ya había comido. Ah, bueno. Sí, yo ya ha cenado. Pero estas propuestas me parecen muy útiles, ¿sí? Sí, gracias, Nathalie. Hay que estar pendientes. Y además, uno siempre se aburre de desayunar lo mismo. Claro. Bueno, no, yo no. Eso es una... No, no, yo tampoco. Bueno, yo como pico siempre. Pero huevo a la carne. A mí sí me pasa. Siempre. O sea, yo hay días en que ya el huevo no lo puedo ni ver. ¿En serio? Yo no. Con pan, con tortilla, con todo. Sí, sí, sí. Trato de meterle cosas, ¿verdad? Como para variarlo. Pero sí, uno se aburre. En cambio, eso me parece. Sí, pero esto está... Y las tortillas se pueden comprar ya tostadas también, ¿verdad? Claro. Como esta, las de chalupas. Si no, lo hacemos con chalupitas. Queda delicioso. Bueno, muchas gracias. Les vamos a dejar los contactos de la nutricionista Natalie Solera, WhatsApp 8837-5398. La puedes seguir en sus cuentas de Instagram, Nati Lanutri o Consultas Nutrición. Consultas Nutrición. Bueno, muy bien. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido. ¡Suscríbete a nuestro canal!